Don Felipe Don Felipe manifestó Yo sabía que lo tenemos todo muy caro Pero juro que no sabía que fueran tanto Los trazos sucios de la vida Ni contigo ni sin ti Tienes remedio ni como Contigo me siento loco Pero me siento peón sin ti Inti pa' acá Coco Echo Inti pa' allá Coco Echo Inti pa' mí Coco Echo Pa' acá y decide, decide, pa' acá y Voy de carnaval Voy de carnaval